Bienvenidos amigas y caballeros, con ustedes, una vez sin más, la potencia musical, ¡Vortaliza! 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 ¡Eso le gusta a mi gente que viene a la mano! ¡Ponte a milas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso le gusta a mi gente que viene a la mano! ¡Y yo lo gusto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!